No cesan los ataques contra las mujeres en Cali, una mujer fue asesinada en las últimas horas por su compañero sentimental. La madre de la víctima también murió tras el hecho. Sebastián, buenas tardes. ¿Quién es el responsable de este feminicidio? Hola Gina, Luisa Trevidentes, muy buenas tardes. El responsable es el novio de la joven de 26 años. Él llegó hasta la vivienda del norte de Cali y luego de disparar en contra de su compañera sentimental también agredió a la madre de la joven cuando intentaba mediar en el hecho. Camila Cabezas, de 26 años, y su madre, Hermencia Ramos, de 47 años de edad, fueron asesinadas por el novio de la joven al interior de su vivienda. Él acciona su arma de fuego en múltiples oportunidades contra su pareja sentimental. La madre al ver esto, la suegra al ver esto, se intercede ahí para evitar la agresión del sujeto contra la pareja sentimental. La emprende a su vez también contra su suegra. Los motivos del hecho son investigados por las autoridades, quienes indicaron que el agresor permanece bajo estricta vigilancia médica. Pues el sujeto intenta suicidarse con otra arma, una pistola de esas, digamos, de fabricación artesanal.